Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, estamos desde casa de oración Virgen María de Jerusalén, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, saludando a todos los josefinos en este miércoles, dedicado a nuestro patrono, a nuestro padre, al padre adoptivo de Jesús, San José. Recuerden que este es un día de gracia, podemos pedirle a San José y él acude a su hijo, no hay nada que él le pida a su hijo que no nos puede cumplir. Por eso, con mucha fe y con mucha devoción, en este miércoles, dedicado a él, él que es el Rey de Reyes en San José, en la Virgen María y en su amado Hijo Jesús, él es el Rey de la familia de Nazaret. Iniciamos con mucha devoción este Santo Rosario, en este miércoles, dedicado por la Iglesia a San José. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas, y mi propia santificación. Amén. Amén. Oración a San José. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Patriarca San José. Ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor. Enseñame a querer más cada día a Jesús y a María. En esta tarde se contemplan ocho misterios en este Rosario de San José. El primer misterio es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios Padre Todopoderoso y a la Santísima Virgen María. Y a San José le vamos a pedir que interceda por todas esas madres que en este momento están gestando sus hijos en su vientre. para que todos esos embarazos lleguen a feliz término. Por todos los niños que hoy han nacido aquí en Venezuela y en el mundo entero. Por todas esas madres que en su corazón guardan no tener a sus hijos. para que San José interceda y les cambie ese corazón y les coloque una semilla de aceptación hacia ese bebé para que lo pueda tener. Gracias Señor por estar aquí con nosotros porque no nos dejas. Escucha nuestras oraciones a través de nuestro Santísimo San José bendito. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. Amado San José, tú que fuiste con la Santísima Virgen María, que llevabas a Jesús en el vientre. María, tú que lo llevabas allí para que pudieras cumplir esa, esa anunciación, esa encarcelación. Ese poder darnos al Salvador. San José, queremos que como tú fuiste tocando puertas, así cada inmigrante que sale de este país pueda tocar puertas, puedan ser atendidos. Dios, que seas tú San José a través de Jesús, que sea ese gran Jesús, tu hijo amado, el que los guíe, el que los acompañe, el que les pueda dar el buen destino. Que ya no sean más maltratados. Te pedimos San José, que seas tú el que los acompañe. Cada uno de ellos salen con una esperanza, con un deseo de una mejor vida. San José, cuídalos y protégelos como tú cuidaste de Jesús. No desvíes la mirada de cada uno de ellos, guíalos por el camino, guíales el sendero que ellos llevan para una mejor calidad de vida. Gracias San José por ser el Padre adoptivo de Jesús y también porque te consideramos nuestro Padre. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvat almas. Amén. Amén. Contemplamos el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, en este tercer misterio queremos colocarte, Señor, a todos los niños que en estos momentos se encuentran en las calles, vagando, solos, sin sus padres, sin familias. Protégelos, San José, cuídalos como cuidaste a Jesús, que ellos se sientan protegidos, que ellos puedan sentir, San José, que tú estás con ellos. Y que sus padres regresen en búsqueda de ellos, para que María, así como María consiguió a Jesús, ellos puedan también conseguir y recoger a sus hijos, alimentarlos, vestirlos, poderles dar un techo y educación. San José, abrázalos, cúbrelos y protégelos con el poder de tu manto. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, bendito, te colocamos en este momento a todas las personas que han partido de este mundo hoy, a los que hoy van a morir y a los que estamos haciendo todos estos días las novenas, por todas aquellas personas que piden oración para sus familiares difuntos. Especialmente te vamos a pedir en esta tarde por Zayda Cárdenas Bermúdez, Pilar Bugallo Rudiño, José Agdón Pernía, Llenara Hurtado de Alviares, Ana Rita, Alejandra, Cacilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez y Miguel Ramírez. Te damos gracias, San José, porque tú estás allí, porque intercedes por todos ellos y te pedimos por todas aquellas personas que en este momento están en agonía de muerte para que tú, Señor, le pidas a nuestro Señor Jesucristo que les dé la oportunidad de arrepentirse de sus pecados para que puedan llegar limpios y puros allá, allá en esa morada que nos ha prometido el Señor. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, contemplamos a San José en la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, en este misterio queremos colocarte la salud de todos los enfermos. queremos que tú intercedas ante tu amado Hijo Jesús, para que él pase su mano sanadora por todos los enfermos, por los que en estos momentos nos escuchan y te claman la salud, por los que están en casa, en los hospitales, en las clínicas padeciendo. Que seas tú, San José, el que les consuele también ese corazón, para que les des la esperanza de vida. Y ellos se sientan con un corazón lleno de gozo y de esperanza, abierto a tu amado Hijo. Especialmente queremos colocarte la salud de la señora Aminta Hernández, del señor Héctor José Molina, de la señora Sandra Carolina Pérez Medina y del señor Juan Vicente Pérez. Que el señor Jesús pase su mano sanadora y tú, San José, extiendas tu manto sobre todos ellos, les des el alivio, la esperanza y que Jesús, amado, siempre los tenga allí en consuelo. Que la oración siempre sea la medicina para todos ellos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo y reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. En este misterio colocamos a todas las familias del mundo, a nuestra familia, a las familias de nuestros antepasados. Todas las ponemos en las manos del Señor, San José bendito. Te pedimos que intercedas ante Dios nuestro Padre para que se corte todo ese cordón de miserias que a veces llevan las familias, ese cordón de pecados, de cosas malas que hay en nuestras familias. Para que el Dios Todopoderoso, el Santísimo Espíritu Santo nos ayude para que limpie, sane, libere a todas las familias de Venezuela y el mundo y especialmente a nuestras familias de todo pecado, de todo mal, de toda maledicencia. Que nuestra familia busque la santidad, que nuestra familia te adore, te alabe, Señor. Que siempre tengamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Amado San José, te pedimos que siempre tengamos abierto nuestro corazón para tu Hijo, que siempre nos perdamos en la oración, que dejemos a un lado todas las cosas del mundo, todo lo que nos daña y nos hace mal, que siempre estemos dispuestos a escuchar la palabra que nos ha dejado tu Hijo amado, que podamos siempre presentarnos en cada Eucaristía con un corazón para él, un corazón abierto para que él siempre reine en él, para que él siempre sea el centro de nuestras vidas, que nuestra oración, que el Santo Rosario sea esa arma que nos protege siempre, esa arma que nos dejó nuestra mamita María. A través de ella, veneramos a la Santísima Virgen y a través de ella, también contemplamos la pasión y muerte de tu amado Hijo. Que siempre estemos prestos a hacer el Santo Rosario o cada oración, porque hay muchas maneras de llegar al corazón de Jesús, pero el Santo Rosario siempre nos olleva hacia su corazón, que nunca perdamos esa oración. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y culminamos con el octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Gracias, Señor Dios Padre Todopoderoso por San José. Gracias por habernos dado ese Padre que también vela por nosotros, que está siempre pendiente de todo. Gracias porque él en su sí de ayudar, de acoger a la Santísima Virgen María con su Hijo en el vientre, que era nuestro Señor Jesús. Es así que él dijo, con tanta fe y con tanta honra, honra hacia ti, Señor. Gracias, San José, porque cuidaste a la Santísima Virgen María en los momentos más difíciles. Gracias por enseñarle a nuestro Señor Jesús todo lo más básico de la vida, por estar allí también con él, protegiéndolo y ayudándolo. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que hoy también están cumpliendo años, por los que ya partieron y estarían cumpliendo años. especialmente te pedimos por José Elías Romero, que hoy cumpliría 67 años, y por todas aquellas personas que guardamos en nuestro corazón, que hoy estuvieran cumpliendo años. San José bendito, acuérdate de ellos, llévalos al cielo contigo, con la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de todos ellos. Gracias, Señor Padre, por haber dado a nuestro Padre San José, que intercede por nosotros, todo momento. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, Ruega por nosotros. Señor, ten bien, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Insigne descendiente de David, ruega por nosotros, Umbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros, Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros, Gloria de Vida Doméstica, ruega por nosotros, Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros, Amparo de las Familias, ruega por nosotros, Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros, Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros, Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros, Terror de los Demonios, ruega por nosotros, Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros, Verdón, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de toda endoración, Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entregamos todos nuestros intereses, todos nuestros deseos. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, obtén para todos de tu divino Hijo nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecerte gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y hoy San José nos recibe con el lirio perfumado de la confianza y nos dice, San José, vos que fuiste alma privilegiada de Dios, vos que tuviste el honor de cuidar al Hijo de Dios, vos que os hicisteis digno de acompañar por treinta años a la siempre llena de gracia, acompañarme mientras esté de peregrino en esta tierra. San José, enriqueced mi vida interior, quiero ahondar en mi fe y en mi religión, quiero ser fiel a mis principios, temo depositar mi confianza en falsos ídolos, ídolos que finiquitan, ídolos creados por el mismo hombre, ídolos que desvirtúan la sana doctrina, ídolos que jamás podrán dar lo que Dios concede a todas las almas, ídolos que se irán deteriorando con el paso del tiempo, ídolos que deforman el corazón de las criaturas. San José, modelo insigne de la confianza en Dios, estoy aquí de nuevo, esperando a que abráis de las puertas de vuestro taller. Es miércoles, día que llevo impreso en mi pensamiento y en mi corazón, día que escalo un peldaño más a la santidad, día que me acerca un poquito más al cielo, día que mi entendimiento se abre para comprender vuestras palabras, día de bendición y de gracia, porque el velo de mis ojos se corre, los tapones de mis oídos se remueven, mi espíritu se recoge y mi alma vuela al cielo. San José, arrebátame de la superficialidad, concédeme la gracia de abandonarme por entero a Dios, de tener la convicción de que a su lado nada me podrá suceder. De caminar sin posear los peligros, porque Él no me permitirá que tropiece y caiga. Mirad, San José, mi corazón, cómo palpita, cómo se agita ante vuestra presencia. Está anheloso de recibir otro de los lirios perfumados, lirios que deseáis darme cada día miércoles. Mis puertas interiores están abiertas, plántalo, pues, para no morirme en ansias de poseerlo. Plántalo, pues, para fundirme en un éxtasis de amor divino. Plántalo, pues, para que mi corazón se una a vuestro amor, amor por vuestro Hijo Jesús y por vuestra Santísima Esposa. Mirad, San José, el ardiente deseo que tengo de tener sembrado muy dentro de mí el lirio perfumado de la confianza, porque hay momentos en mi vida que me siento como una barca a la deriva, pronta en naufragar como cervatillo temeroso de encontrarse con un depredador como águila con miedo de volar. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza se llevará mis muchísimos miedos, mis variados temores en enfrentar la vida, en caer en callejones sin salida, en perderme de las gracias del cielo, en no ser acogido por la misericordia infinita de Dios. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza fijará mi corazón solo en el Señor. Me despojará de falsas seguridades para lanzarme hacia la plenitud perenne del santo abandono. Amado San José, heme aquí dispuesto en renunciar al mundo y a sus trivialidades. Su ruido es sordelcedor, turba mi espíritu. Me duele ver almas incautas que se dejan seducir por sus mentiras en plantear la vida por vanas filosofías. Hoy, queridísimo San José, hombre insigne que pusiste vuestra confianza en Dios, renovad mis pensamientos, sosegad mi corazón, porque vientos fuertes bullen en él, tormentas infectuosas lo acechan. Haced que confíe plenamente en el Señor. Haced que mi vida transcurra en el suave oleaje del cielo, en sus apacibles vientos y en los susurros de su brisa suave. Si algo llega a intranquilizarme, a robarme la paz, venid a mí para que sosiegues mi corazón y aquietes mi espíritu, sembrando el lirio perfumado de la confianza. Lirio que hará que me plante proyectos sólidos. Lirio que edificará mi casa sobre la roca. Casa que nadie la puede destruir porque está bien cimentada. Casa difícil de zarandear, tambalear. Lirio que invadirá todo mi ser de una paz y seguridad sobrenatural. Seguridad para no fracasar. Seguridad para no mirar hacia atrás. Seguridad para no condolerme de mi pasado, porque ya ha sido perdonado. Seguridad de llegar a la meta y recibir el premio. Salvación de mi alma y gozo. Amado San José, gracias. Gracias por dejarnos ese gran aroma de la confianza. Gracias por permitirnos esa gran confianza a tu Hijo y sobre todo a ti para salvar nuestra alma y para que tengamos ese gozo eterno. Y colocándonos bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María, decimos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa y divina bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos josefinos. Nos esperamos el próximo miércoles, para que también nos acompañen y acompañemos esa gran devoción a San José, el Padre adoptivo de nuestro amado Jesús. Y llegamos a ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos, los invitamos a que continúen en sintonía, porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Dios lo bendiga. Amén. Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.